Esto no somos los nietos, pero de los padres en ningún mundo. Esto no somos los nietos, pero de los padres en ningún mundo. Esto no somos los nietos, pero de los padres en ningún mundo. Esto no somos los nietos, pero de los padres en ningún mundo. Esto no somos los nietos.